¡Viva la castañera! ¡Vamos a ver cómo se cogen las castañas! Ahora lo vais a ver, ¿vale? ¡Silencio! Mirad, os vamos a contar un cuento muy bonito, tenéis que escuchar, ¿vale? Hace mucho tiempo, en una casa de bosque, vivían una castañera. La pobre estaba muy viejita y no oía bien y no tenía muy buena vista. Llevaba siempre un gran delantal, un pañuelo en la cabeza, una toquilla de lana y una cesta en el brazo. Y cuando comenzaba el otoño, iba por el bosque recogiendo castañas. Así era muy feliz. Un día, marchó hacia el bosque a recoger castañas y vio que había muchas, muchas. Y emocionada, empezó a cogerlas y decía así, castaña a la cesta, castaña a la cesta. Cuando tuvo la cesta bien llena, se fue a casa y encendió el fuego para asar las castañas. Pero, ¡ay! ¿Y las castañas? ¿Dónde están las castañas? Castañas, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, castañas? No están. La cesta está completamente vacía. No quedaba ni una. ¡Ni una! De pronto, comenzó a llover. ¡Que llueve, que llueve! Y entre las gotas que caían al suelo, la castañera vio una castaña que andaba. ¿Cómo puede ser? Las castañas no andan. ¿Verdad, chicos? ¡No! ¿Andan las castañas? ¡No! ¿O sí que andan? ¡No! Pero si tienen cuernos, las castañas. ¡No! ¡Madre mía! ¡Si las castañas no tienen cuernos! Entonces, se dio cuenta que en lugar de castañas, había cogido caracoles. Había por todos los sitios, en la mesa, en el suelo, en la pared, en los árboles, y hasta en el techo de la casita había caracoles. Volvieron corriendo al bosque, corriendo, 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 para buscar las castañas. Pero, ¿cómo harían ahora para no volver a equivocarse? Pensaron, 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 y pensaron a ver qué podían hacer para no volver a equivocarse. Hasta que se acordó de una canción que le cantaba a su mamá, su abuela, sobre los caracoles. Pero, no se acordaba muy bien. ¿Un caracol debajo de un botón? Mmm... No, así no. ¿Un caracol se comió una col? No, no. No, así tampoco era la canción. ¿Un caracol en un cajón? No. ¿Un caracol se rompió el pantalón? No. A ver, niños, ¿os acordáis de la canción? Del caracol, col, col. Pues vamos a cantarla, ¿vale? Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacó. Y así, cuando veían una castaña, para asegurarse de que no era un caracol, le cantaban la canción. Otra vez, chicos. Caracol, col, 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 saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre también lo sacó. Muy bien. Muy bien. ¿No sacan los cuernos? Pues si no sacan los cuernos, ¿qué serán? Las castañas. Muy bien. Cogían las castañas y las echaban a la cesta. Mirad, mirad cuántas castañas llevan en la cesta. Mirad. Mirad las castañas. ¡Uh, qué rica! Cantad la canción, a ver si salen los cuernos o son castañas. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacó. No sacan los cuernos, porque son castañas. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, que yo no lo veo. A ver. ¡Castañas! Muy bien. ¡Castañas! De esta manera, ya nunca más se volvió a equivocar. Cuando veían algo que parecía una castaña, le cantaban la canción. Si no sacaba los cuernos, era una castaña. Y así volvieron a casa y muy contentas, con la cesta llena, empezaron a asarla. Vamos a ver. Sentaros, chicos, sentaros, que lo veréis mejor. ¿Castañas? Adrián, 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 Adrián. ¡Castañas! ¡Castañitas! ¿Quién quiere castañas? Castañas, un cucurucho de papel. No lo rompáis, porque ahí os van a poner las castañitas calentitas. ¿Vale? No rompáis el cucurucho, que se escaparán. No, 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 no. Ahí está, es muy guapa. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están las castañitas! Calentitas, calentitas y sanas. Calentitas, calentitas y sanas. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aplausos!